Me gusta su boca y sus zapatillas Ese conjunto la hace encarecer Si quiere un trago va y se lo gatilla En el video ya no la pueden ver Me hizo una trenza Con la zapa desatada Ella no usa ropa apretada Pero con sus novenzas Rochita Me tiene desacatado Le paso por el lado a ver Y me quita Esta en botella de roch Yo quiero ser tu roch Ella es mi rosita Lo tiene desacatado Le paso por el lado a ver Y me quita Esta en botella de roch Yo quiero ser tu roch Quiero que es solo una cumbita Me voy a acercar pa' ver Si quiere bailar conmigo Un trago de casa invita Si no quiero tomar pa' fumar contigo Porque me enamore de una rocha La que se para al lado parece remocha Perdo todos mis ganados Por una noche más costa Rele morosa Ella está riquísima como un ferne Yo tengo la oscura pa' que no se enferme El cuarto desafío dice que es infierne Recuerda de mi cuando llega el viernes Se hizo una trenza Con la llanta de ensatada Ella no usa ropa apretada Pero con su nofensa Rochita Rochita Me tiene desacatado Le paso por el lado a ver Si me quita Esta en botella de roch Yo quiero ser tu roch Yo soy ya mi rochita Me tiene desacatado Le paso por el lado a ver Si me quita Esta en botella de roch Yo quiero ser tu roch Yo quiero ser tu roch